Muy buenos días amigos y amigas del canal La Cocina de José Lo en el Youtube De nuevo aquí en Lima y en la casa de mi madre Ahí va mi madre y estamos en su cocina Hoy vamos a preparar un chupe verde, una sopa verde, una sopa de 7 sabores Una sopa huancaína, una sopa de la sierra del Perú Para ello necesitamos patatas o papas, queso fresco, leche, en este caso voy a usar leche evaporada Huevos, cebollita china o ajos tiernos como se dice allá en España Pero esta es la cebollita china, es madureza Vamos a usar, a ver, mami, esta es ruda Ramas de ruda Ruda Esta es hierbabuena 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 fresca Chinche Este es chinche Este es perejil Este es culantro Esto es muña Que es buena para la tos Y esta es Paico 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 También es buena para usar Lúdices que para los niños Paico Muchas de las hierbas son de la sierra del Perú Al menos esta no encontramos con facilidad Pero aquí la tenemos Primero vamos a poner una cacerola huoya a hervir el agua O una rama de ruda Los olores de la ruda se desaparecen con la sopa Luego procederemos a pelar las patatas Porque las cortaremos en bastoncitos Como si fuera para freír Ahora vamos a remojar las hierbas Las cantidades que vamos a usar Que no son muchas Y nos ponemos manos Bien, aquí tenemos la canasta con las siete hierbas Y aquí hemos separado Las porciones que vamos a usar De todo un poco Recordar que la leche se incorporará Cuando esté caliente y herví el agua Y la patata esté terminada de pelar y cortar El queso lo aplastaremos Lo trituraremos Y los huevos lo batiremos Y lo añadiremos al caldo Vamos a necesitar solo hojas Así que separaremos Las hojitas de todas estas ramas Y aquí tenemos el perejil Y sus tallos Bien, aquí tenemos el perejil Y el culantro Y aquí sus tallos Aquí tenemos la cebollita china O para algunos ajo tierno Bien, ya tenemos todo La muña La ruda La cebollita china Todo Todo está aquí Pues esto lo vamos a lavar Y los procederemos a colar Pues aquí ya tenemos todo Las hierbas lavadas Y procederemos a licuarlo Bien, aquí ya lo tenemos todo En la batidora Añadimos un poco de agua Agua cruda Y procedemos a licuarlo Bien, aquí tenemos ya el agua hervía Hirviendo Y vamos a añadir la patata O papas Después mamá Lo licuado Vamos a dejar que cocine Cuando empiece a cocinar Echamos la hierba Cuando se va cocinando Vamos a añadir la sal Al gusto Listo El palito para remover Acá están todos Ahora volvemos a tapar Y voy a aplastar el queso Así vamos a ir aplastando Nuestro queso fresco Para incorporar a esta sopa Un chute verde Sopa de huancaya Aquí tenemos el queso Que vamos a aplastar Con la ayuda del tenedor Y ahora tiremos los huevos Tres como mínimo Y la cantidad Que ustedes quieren como más Ahora toca Los mismos huevos Así Otra vez añadirlo entero Partir el huevo Y que caiga sobre el tal Pero mejor es vacío Porque se mezcla con todo Ya tenemos todo Vamos a ver cómo va esto Ahí están hirviendo Nuestras siete hierbas Cuando la patata esté cocida Dejen añadimos La leche, el queso Y las siete hierbas Trituradas o licuadas Estamos retirando ¿Cómo se llama esto? Me queda bloqueado No esto La ruda que hemos incorporado Sin triturar Solo era para Bien, ya tenemos Las patatas casi hechas Aquí Trituradas Las siete hierbas Que incorporamos Para este chupe O caldo verde Obviamente el verde es Por todos los colores De las siete hierbas Que hemos echado Con la leche y el queso Y el huevo Esto queda Muy bien Vamos a dejar Que hierva un poco Antes de continuar Con el resto de ingredientes Queso Huevo Y leche Bien Bien Ahora añadimos El queso Que está mi madre Que no Se está quieta Se ve que está mejor Se ve que está mejor Se ve la columna El queso El huevo Y la leche ¿La leche fresta por qué no? Le aumenta mucha agua Ah Medio tarro no? Y tal Según la cantidad De la olla Ya está Muy bien ¿Y ahora cuánto tiempo Lo dejamos? Un minutitos Chup verde Sopa verde Sopa de huancayo Para el canal La cocina de José Lo he hecho por mi madre Porque es ella Lo que lo está haciendo Yo aquí estoy Sin hacer nada Como peluca Porque dice Que es su cocina Pues vamos a dejar Que hierva Y que espese Este chupesito verde Muy bien Aquí tenemos ya Nuestro chupesito verde Listo para servir Hemos comprobado Que todo está cocido Y que está Listo A ver Movemos un poco Este vapor Huele a sierra A hierva Uff Se dobló Esto ahora lo apagamos Lo tapamos un momento Que se concentren los sabores Y he añadido un poco de sal Por si acaso Esta sal es al gusto Y nos ponemos pues A servir Mientras de puesto Amigos y amigas Del canal La cocina de José Lo aquí tenemos Nuestra sopa verde Nuestro chupe verde Nuestra sopa de huancayo O al estilo De huancayo Nuestra ganasta Con nuestras siete hierbas Y nuestro chupesito verde Hasta pronto Digo Y nuestro chupesito verde Y nuestro chupesito verde Y el chupesito verde Gracias.